Que el caos no era el enemigo, era el maestro que me tenía que mostrar algo que desde lo oculto en mí ordena la realidad por mí. Cuando yo desoculto eso, entonces estoy haciendo lo que pidió Cristo. ¿Qué? Conoceréis el orden oculto y el orden que le des tú se hará libre. Esto es lo que dijo Cristo en realidad cuando nos tradujeron horriblemente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo jamás dijo la palabra verdad ahí. Usó otras palabras. Conoceréis la aleteia y la emuná os hará libres. Aleteia es una palabra en un idioma y emuná en otro idioma. O sea, mirá el cuidado que tenía Cristo con las palabras. Conoceréis, ¿y qué es la aleteia? La aleteia es el orden oculto que hace que las cosas no sean las que yo quiero. El que yo tengo que liberar. De ahí viene aletear, muanisposa. Ese orden que yo tengo que lograr liberar, desocultar. ¿Y qué decía Cristo? Cuando uno conoce la aleteia puede meter la emuná. ¿Qué es la emuná? La misma etimología de magia. Yo en mí emano desde mí la realidad que quiero. Para que yo pueda ordenarla tengo que primero conocer el orden oculto que ya tiene eso que yo creo que es caótico. Estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo a los iniciados. Estamos viendo lo que la ciencia recién está tratando de vislumbrar. Y lo estamos generando bajo un paradigma que ordena la realidad uniendo el caos al orden. Unió los dos polos. Se tiene que encender el foco. Cuando uno de los dos polos enciende la realidad. Puedo dar a luz la realidad que yo quiero. Creo que hemos hecho un panorama muy ordenador acerca de todo lo que implica pensar este concepto que tú me has propuesto y que vuelvo a agradecerlo. Y que una vez ordenado genera realidad. Pero que al generar la realidad estoy en la magia. Y todo iniciado llegó un momento en que decidió si ante la magia estaba ante lo máximo o cuando llegaba a ser el mago. A Cristo le llamaba mago. Cristo es de Gostais. Gostais significa mago. Pero Cristo es obvio que fue algo más que un mago. Lo mismo pasó con Buda. Lo mismo pasó con los iniciados. Mahoma era conocido como algo más que un mago en su lugar. ¿Qué es eso que viene más allá de la magia? Si tú quieres, es el orden que continúa a lo que vamos a retomar. Si así lo deseas, una vez que tengamos la posibilidad de que la gente se entere, gracias a ti, a través de lo que estamos hablando, de que efectivamente el orden te va a generar en la vida la realidad que quieres si tú ordenas el caos. Y si el caos entró en tu vida, es desde adentro afuera, no de afuera adentro.